Nos vamos al municipio de Tepeji del Río, en donde la tarde de este miércoles, en la 62ª sesión ordinaria de Cabildo, a propuesta de Fernando Miranda Torres, presidente constitucional del mismo, y tras el análisis correspondiente, los integrantes de la H-Asamblea Municipal aprobaron por unanimidad la modificación del nombre a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, quedando únicamente como Secretaría de Obras Públicas y Ecología. En un segundo punto del orden del día fue aprobado, de igual manera por unanimidad, el cambio de dirección de Desarrollo Urbano y Ecología para convertirse en Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Con estas acciones se pretende fortalecer el tema del crecimiento y el desarrollo ordenado del municipio de Tepeji del Río.